¡Español! ¡Fibraltares españoles! ¡Fibraltares españoles! ¡Fibraltares españoles! ¡Fibraltares españoles! ¡Fibraltares españoles! Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hemos visto, amigos, la celebración de ayer, espectacular, increíble. El gesto de Carvajal, chapó. O el gesto de desprecio a alguien que no se merece ningún respeto. Alguien que está destruyendo, que ha destruido el Estado de Derecho. Alguien que ha vuelto a destruir el Estado de Derecho. A liberar a una cuadrilla de chorizos del caso más grave de corrupción de la historia de Europa. Estamos hablando de los seres. Por medio de ese tribunal, prostituido por Cándido Conde y Pompido. Y, amigos, ¿qué pensaba Sánchez? ¿Qué es lo que pensaba? Que eran como las pobres chicas del fútbol, que les daban dos mondas de patatas, como le dieron a Jennifer López, hermoso. Y iban a hacer con ellas lo que quisieran, a pesar de que la verdad era otra muy distinta a lo que pasó. Que iban a utilizar a la selección española de fútbol a tipos que son multimillonarios y que están hartos de que les roben sus sueldos con unos impuestos desproporcionados. Que están hartos de ver a su país como es humillado día y día también por los enemigos de España con la complicidad directa del gobierno de España. Pues no, hombre, no. Sánchez. Ayer, ayer fue un grito de liberación de los españoles. Claro que el Gibraltar es español. Y claro que hay que aplaudir al señor Carvajal. A pesar que las hordas de la ultraizquierda han salido como bestias pardas. O sea, sé que puede en MAPE hablar de quién se vota o no. Pero Carvajal no puede coger y cuando le da la mano al sátrapa de la Moncloa mirar para otro lado. Estos son. Su doble bala de Merit ya da asco. Porque, amigos, no tienen un criterio, solo tienen un sectarismo. Son pañaguaos al servicio del mal. Y hoy, hoy, amigos, es que el Tribunal Constitucional ha dado ya un hachazo definitivo al Estado de Derecho. Un tribunal político, que no es un tribunal jurídico, cuyos miembros han sido puestos a dedo en su mayoría por Pedro Sánchez. Siete, nada más y nada menos. Un presidente podrido, de arriba abajo, el señor Cándido Pompido. Y, amigos, los socialistas indultan a los socialistas. Perro no come a perro. El mayor caso de corrupción de la historia de Europa, el caso de los seres, cuando en la Junta de Andalucía se hizo una administración paralela para poder sacar el dinero sin ningún tipo de control. Condenados dos presidentes del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía, como el señor Grillán y el señor Chávez, vienen estos, amigos, al más estilo, puro estilo bolivariano y los liberan de forma ilegal de todos sus delitos. Es una vergüenza. Es una vergüenza más. Para que luego salga Pilar Araigrías diciendo chorradas o Pedro Sánchez diciendo inmundicias dialécticas. Lo de hoy, amigos, es gravísimo. Desde cualquier punto de vista. Y, ojo, que ya hay una querella contra el Conde Pompido, pero se van a hacer más querellas contra el Conde Pompido. Porque lo de este hombre es un presunto delito de prevaricación en toda regla. El Tribunal Constitucional no tiene competencias. No tiene competencias para hacer de Tribunal Supremo del Supremo. Sus competencias están perfectamente delimitadas. Y se están metiendo, amigos, en tener la última palabra, de forma torticera, manipuladora, al estilo socialista. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que nos va a contar lo que ha pasado hoy. Otro golpe definitivo a España y al Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional ha perdonado al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. Fuentes jurídicas confirman que la mayoría del Pleno ha avalado el borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que proponía anular su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva que se limite a la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2021. El Tribunal ha informado que sus magistrados han declarado que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y por ello ordena retrotraer las actuaciones para que se dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos. Como en los casos anteriores relativos a los ERE, la votación se ha cerrado con siete votos a favor y cuatro en contra. La sentencia cuenta con los votos particulares de los cuatro magistrados de la ala conservadora, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel. Pues ahí tenemos, amigos, el regalo del señor Casado cuando negoció con Sánchez, ese Tribunal Constitucional infecto, que habría que quemarlo directamente y hacerle una sala dentro del Tribunal Supremo y punto. O sea, un tribunal político que no es un tribunal jurisdiccional, es un tribunal político por personas políticas como el ministro Campos o el señor Pumpido, que cogen y juzgan algo que no tienen competencias y están liberando a toda esa panda de chorizos, amigos, de chorizos. ¿Se acuerdan cuando decían que no había tanto pan, que no teníamos tanto pan para tanto chorizo? Pues claro que no teníamos tanto pan para tanto chorizo. Pero es que ahora, después de la chorizada, llega Sánchez y su tribunal prostituido y los libera y los exonera del mayor caso de corrupción de la historia de Europa. Somos la vergüenza del mundo en manos de Pedro Sánchez. Esto no es una democracia. Sin imperio de la ley no hay democracia y en España no hay imperio de la ley. Existe la prostitución de la ley y siempre en una dirección desde Ferraz y Moncloa hacia el Tribunal Constitucional. Es una auténtica vergüenza. Y mientras tanto, amigos, mientras tanto, lo de Barrabés ayer y luego hablaremos, atención, porque ayer María Pardo habló de una cosa muy importante. Habló de que Barrabés se reunió con el Arrocha, el responsable de los fondos europeos, con Sánchez, con Begoña y con el peluquero. Ojo, ¿no le parece a ustedes raro que se reúna en una reunión tan importante un peluquero? Y si este peluquero está enterado de todos los negocios y de las conversaciones que hubo ahí en Génova, no habría que llamarle a declarar, a ver lo que se dijo en esa reunión. Y sobre todo, ¿no le parece a usted raro que un peluquero esté enterado de todos los chanchullos de Begoña Gómez? ¿Es que acaso este peluquero, entre comillas, no podría ser, no podría ser, a lo mejor, una especie de testaferro que estaba en esas reuniones? Bueno, atención amigos, que siempre las cosas más tontas nos pueden llevar a otras cosas más importantes, porque que esté el responsable de los fondos europeos de la Arrocha, el presidente del gobierno, Barrabés que se lleva 20 millones, Begoña que da carta de recomendación a Barrabés ¿Y el peluquero? ¿El peluquero va a estar en una reunión donde se está cociendo algo tan importante? ¿O es que ese peluquero era luego presuntamente o posiblemente un testaferro donde el posible dinero que recibiera la primera dama, entre comillas, se hiciera por ahí? Ojo, que esta prueba o estos indicios es muy importante para que la acusación popular llame a ese peluquero, porque ¿no les parece raro el peluquero en una reunión de alto grado? ¿Se imagina que se reúnen Donald Trump con Putin y el peluquero? Oiga, está claro que el peluquero no es peluquero, el peluquero es algo más, lo pasa que se le llama peluquero. Pero mientras tanto sigue la agresión constante y verbal del gobierno de Sánchez a los pocos jueces valientes, a la justicia, al poco que queda de Estado de Derecho, amigos. Esto suena una apisonadora, una apisonadora de la mentira, del fango y de la destrucción de la libertad. Porque recuerden que el Partido Socialista mata la libertad. Y en este caso quiere matar la única libertad que nos queda, que es unos pocos jueces valientes que se están enfrentando al eje del mar. Escuche el siguiente vídeo de Pilar Alegría. Lo comentaba anteriormente, la agenda del presidente del gobierno es pública y privada, pero nunca es secreta. Y evidentemente es constante las reuniones del presidente del gobierno con empresarios de este país y también de fuera de este país. Y en el caso además del señor Barrabés, he de decirles, seguramente ustedes ya lo conocen, que es un empresario reconocido en este país y además pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico. Desde luego a mí no me cabe ninguna duda que seguramente el señor Barrabés a lo largo de sus años se ha reunido con máximos dirigentes políticos institucionales, seguramente de todos los partidos políticos. Pero fíjese, ya que me hace también usted esta pregunta, me va a permitir que vaya a lo verdaderamente importante y a lo que conocemos todos los ciudadanos. Y es el sentido de la denuncia que puso estas organizaciones de ultraderecha, Actioir, Manos Limpias, pero sobre todo y lo que es más importante es que conocemos los dos informes, dos informes, no uno, dos informes claros de la Guardia Civil, de la UCO, de la Guardia Civil, que traslada claramente que no hay nada. Es más, dos informes que han demostrado, han desmontado uno a uno los bulos y las mentiras por las que se realizaron estas denuncias. Bueno, esta señora, lo podemos repetir, la verdad que la puercica es muy cortica. Oiga, si usted cree, si usted cree que esto es una denuncia falsa, que cojan de este Moncloa y pongan la consiguiente querella. Si no, se calla la boca, cortica, cállate la boca. Si está repitiendo una y otra vez que es una denuncia falsa, pues ponga la consiguiente querella de que es una denuncia falsa. Porque las denuncias falsas, que no saben, son delitos. Pero no la ponen, porque saben que no es falsa. Y siempre ya están que si la ultraderecha, oiga, ¿qué pasa? Que es que más Madrid o más país no puede poner ninguna querella a nadie porque es un partido comunista. Si hay ámbito jurídico, hay tema jurídico, pues cualquiera puede poner una querella. O es que hay un testigo que es de ultraderecha y está viendo un asesinato y ya no vale por testigo porque es de ultraderecha. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué tumuladura de pelo? Y luego lo del informe de la UCO. Que luego hablaremos, amigos, los informes de la UCO que son de chiste. No es que estén exonerando a Begoña Gómez. No, no, no. Es que están haciendo informes de chichinabo. De hecho, luego hablaremos, amigos, de la queja que ha hecho manos limpias hasta la Fiscalía Europea precisamente porque un funcionario determinado, un funcionario determinado que tendría que salir en el informe, pues hizo unas valoraciones subjetivas para eliminar la competencia de Barrabés. Sí, 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 Pilar. Sí, ese funcionario utilizó unas valoraciones subjetivas que no venían en los pliegos para quitarse la competencia en medio. ¿Y luego qué hizo también? Pues en los pliegos no hablaban de que se admitieran cartas de recomendación. ¿Por qué admite cartas de recomendación ese mismo funcionario cuando lo prohíbe los pliegos? ¿Eh, Pilar? Y en el informe de la UCO, a por uvas. A por uvas, amigos. Porque es que, es que los pañaguados, los pañaguados, los reptiles, las culebras, los sapos, también, desgraciadamente, se están introduciendo en la Guardia Civil. Porque Sánchez pudre todo. Pero mientras tanto, amigos, lo de ayer de Carvajal fue emocionante. Cómo le dio esa mano con desprecio. Pero ojo, que Yamil Lamar, ese que hablan que es racializado, siempre ha habido jugadores negros en la selección española, no ha pasado nada. Toda la gente está a favor de este jugador. Le aplauden. Todos estamos contentos, felices y contentos. Pues le hizo un Carvajal a Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Vamos a ver el Carvajal a Pedro Sánchez. ¿Dónde está? 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 Que Sánchez bajara al vestuario. Si no querían ir. Si no querían verle. Y luego ver la foto de Pedro Sánchez y los jugadores detrás, la diferencia del rey hablando con los jugadores delante. Es la diferencia, amigos, de alguien que es un señor y lo que es un tuercebotas o un gañán de la Moncloa. Y hoy, amigos, no se nos vayan porque hay tela que cortar con el caso de Goña Gómez. Muchísima tela que cortar. Y hoy con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Marcos de Quintos. Junto a Marcos de Quintos también estará Iván Capuzano, al que se le une hoy en nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. También estará Fran Trejo. También con nosotros estará Sergi Fidalgo y nuestro mañico de moda, Fernando Sancho. Y hoy, amigos, quiero dedicar el programa a una persona muy especial. A una persona que es una persona que le gusta la libertad y estar bien informados. Y es Lucía Ortega Campanario. Una amiga de Alcorcón que nos ve todos los días. A sus 94 años le vamos a dedicar el programa para ella por ser una de las guerreras más fieles de la resistencia. Va por ti, Lucía. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar, porque ¿dónde nos pueden ver? En Madrid, en la TTT de Madrid, Guadalajara. También nos pueden ver en Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, comprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Les recuerden que nos pueden ver a través de la plataforma Roku en todos los Estados Unidos. Y también nos pueden ver en las cableras en Hispana América a través de TV Libertad. Y nos pueden seguir ya desde los grandes lagos hasta la Patagonia. Recuerden, en las cableras de Hispana América por medio de TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y como siempre, Mari Carmen, un fuerte abrazo para ti. Todos tus guerreros. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Y vamos a empezar. Porque ya le hemos adelantado. Vamos a... Yo creo que el titular del día es que Pedro Sánchez ayer fue pillado. Fue pillado. Pero ya le hemos adelantado algo muy importante. Pregúntenselo todos ustedes de este caso. Ayer el señor Pardo hablaba de que Barrabes, cuando se reúne con Sánchez, que no se reúne. Se reúne dos veces con Sánchez, pero va ocho veces a la Moncloa. Ojo, era como su chalé particular, el señor Barrabes. Se reúne con Dela Rocha, el responsable de los fondos europeos. Por cierto, fondos europeos que recibe Barrabes. Se reúne también con Sánchez para hablar de los fondos europeos que recibe Barrabes por medio de esos adjudicaciones de Red.es. Está Begoña y el peluquero. Y ustedes se imaginan, imagínense, una conversación. ¿Qué pinta el peluquero cuando, imagínate, esto es su posición, ¿vale? Yo no estuve en esa conversación, por lo tanto, no puedo decir que fuera así, pero voy a hacer una interpretación. Imagínense que están hablando, oye, bueno, yo quiero, ya le he montado el máster a tu mujer, le estoy apoyando a tu mujer, tu mujer, ese máster luego lo va a utilizar para sus chiringuitos, para sus chanchullos, y ahora yo quiero que, de alguna forma, me recompensen con fondos europeos o con contratos de fondos europeos. Y dice, ¿y el peluquero qué pinta ahí enterándose de eso? Que, por cierto, hay que mandarle a testificar las acusaciones populares. A lo mejor es el peluquero, presuntamente, no es el tal peluquero. A lo mejor es el, presuntamente, el testaferro del dinero que luego salía de esas adjudicaciones y llegaban a los chicos de la Moncloa. ¿Se imaginan ustedes que esto pudiera ser, verdad? Y que seguimos la pista del peluquero y vemos al peluquero que tiene grandes empresas, mucho dinero, y que por ahí podría haber salido el dinerito. Pues hay que investigarlo, es una pista. Nosotros, el 28 de febrero, empezamos a hablar del caso Collo y dijimos que la cosa iba por el caso Begoña Gómez. Mírase lo que pasó. A lo mejor, si tiramos de la manta del peluquero, llegamos a un sitio que nos imaginamos. Pero, mientras tanto, amigos, hablaba Pilar Alegría, hablaba de que la UCO había hecho dos informes que se oneraba a Begoña Gómez. No ha hecho dos informes que se oneraba a Begoña Gómez. No ha hecho nada. Directamente ha pasado por encima sin hacer nada. Por lo tanto, Manos Limpias ha presentado un informe a la Fiscalía Europea que sostiene que la UCO oculta pruebas para favorecer a Begoña Gómez. Según Manos Limpias, la UCO oculta pruebas para favorecer a Begoña Gómez. ¿Y por qué? Dice Manos Limpias que la Guardia Civil ha eludido una notable connivencia entre el funcionario que valoró las cartas de recomendación y barra vez. Y dirán ustedes, ¿por qué hubo convivencia o connivencia? Por una sencilla razón, amigos. Se lo vamos a ir explicando. ¿No han explicado, la UCO, no ha explicado al juez que los pliegos de los contratos no exigían a los licitadores que tengan que presentar carta de recomendación? Primer punto. O sea, en un pliego usted solo presenta los papeles que le pide a la Administración. No una carta de recomendación que no exige el pliego. Ojo, a pesar de ello, a barra vez se le aceptan y además esas cartas de valoración se le valoran como un mérito. Por otro lado, los agentes olvidan que el funcionario Luis Prieto Cuerdo, recuerden este nombre, el funcionario Luis Prieto Cuerdo, decide valorar las cartas que no tiene que valorar. Porque no son parte del pliego y no tienen que ser aceptadas y no tienen que ser valoradas. Y es que el funcionario incluyó en los papeles del barra vez los escritos de recomendación de Begoña Gómez. Y la UCO oculta la asistencia de una argucia de este funcionario llamado Luis Prieto Cuerdo, atención, de una argucia para eliminar a los competidores de barra vez. Y se lo vamos a explicar. Este funcionario tenía capacidad de sacar del concurso a empresas en una fase embrionaria o en fase a base a criterios subjetivos. ¿Qué quiere decir? Que este funcionario se quitó, atención, nada más y nada menos, a 30 empresas que según sus criterios subjetivos no cumplían los pliegos de condiciones. Estamos hablando que el funcionario eliminó a 30 ofertas en los 30 expedientes adjudicados a Barrapés. A no alcanzar un mínimo subjetivo. ¿Y sabían ustedes quién hacía ese mínimo subjetivo? Sí, 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 sí. El funcionario, Luis Prieto Cuerdo. Sí, 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 sí. Luis Prieto Cuerdo era el que hacía esos criterios subjetivos, que eliminó a 30 empresas que eran competencia de barra vez. Y la UCO, aporubas. La UCO, aporubas. Hay que decirlo, amigos. Hay que decirlo. Aquí nos jugamos la vida con este tipo. Mañana va a aprobar una ley para acabar con la presa libre. Está destruyendo el Estado de Derecho. Hay que contar la verdad. Y si la UCO, los que estén haciendo ese informe de la UCO, están mirando hacia el otro lado, hay que decirlo. Y este funcionario, amigos, para último y más importantes, no asistió al acto público. ¿Estaba compinchado el funcionario con Barrabés? Lo tendrá que determinar el juez. Pero lo que queda claro, que este confuncionario sí actuó de una forma que benefició a Barrabés, de principio a fin. ¿Quién le dio las órdenes al funcionario? Señores de la UCO, investiguen, interroguen, hagan su trabajo, que para eso les pagamos. Ya está bien la broma de venderse por cuatro cáscaras de naranja. Nos quedamos sin país, nos quedamos sin España y algunos pensando en cuantos mondas de patata. Esto sí que es una vergüenza. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a seguir, porque éramos pocos y parió Doña Rogelia. Y en este caso es la señora Yolanda Díaz, que directamente dice que anuncia un acuerdo con Sánchez para despenalizar las injurias al rey y amordazar a la prensa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Jesús Ángel. Buenas noches. Y para todos los que están con usted y todos los seguidores del programa, que cada vez son más. Así que un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Don Fernando, bueno, lo que está claro es que hoy la señora Díaz ha anunciado que van a despenalizar las injurias al rey. Pero, además, ya mañana va a ser un día brutal porque empieza ese trámite de esa ley para amordazar a la prensa, para acabar con la prensa libre. Para que no podamos contar la verdad en una palabra y para que el mal, la injusticia y la mentira, pues triunfo en este país. Lo que no podemos permitir es que el mal triunfe. Porque si el mal triunfe, amigos, estamos acabados. Ahora, lo que pasa es que el mal crece, ¿sabes? Porque el mal ya no es solo el mal. El mal es el que supuestamente es el bien y no hace lo que tiene que hacer para terminar con el mal, ¿no? Y de eso está pasando, lamentablemente. Fíjate que curioso, Jesús Ángel y compañía, que vamos a despenalizar las injurias al rey para poder decirle lo que cada uno le dé la gana al rey. Y verdad que toda esa legión de, bueno, pues de rabiosos, furiosos, odiadores que pueblan las redes y los medios contra la corona. Que curiosamente, sin embargo, pues está haciendo todo lo que Sánchez le dice a la voz de ya. Y ya está en el primer tiempo de saludo y a la orden. Pero bueno, quiero decir que así son las cosas. Pero no se puede hablar, por ejemplo, un presidente argentino no puede mencionar a la mujer de presidente, aunque sea con hechos. Porque dice, bueno, pues que está siendo investigada el presidente argentino. Lo dice de otra manera, a lo suyo, por su forma de expresarse. Pero a Begoña Gómez no, eso es un escándalo monumental. Al rey puedes decirle lo que quieras. Quería preguntarle por otro tema, también muy importante. Porque dice, Sánchez amordaza la libertad y presenta una ley contra los medios que no cumplan su código ético. O sea, usted, que es un medio de comunicación, que es la 8 de Zaragoza, televisión hermana de Distrito Televisión. ¿Tenemos que cumplir el código ético de un tipo que no tiene ni ética ni moral? ¿Y ni siquiera sabe lo que significan esas palabras o si existen esas palabras? Bueno, lo hemos visto hoy, ¿no? Con lo del Tribunal Constitucional y los seres y Grinian y Chávez. Eso es una inmoralidad, una falta de ética, por supuesto. Pero aparte una ignominia, una inmoralidad y una indecencia, como no se ha visto jamás. Es otro asalto, otro hachazo a la democracia, porque es otra vez vulnerar la igualdad de los españoles. Es un auténtico disparate. Socialistas indultando a socialistas. Un pido les ha dicho a sus colegas, ala, ya estáis exonerados, ya puedo deciros. Eso no se ha visto en ninguna democracia occidental. Pero esa ley dice que, bueno, ¿quién fija qué es ético y qué no es ético? Porque hasta el momento los medios que están metiendo la pata una y otra vez sin parar, con injurias, que luego tienen que rectificar en algunos casos, en otros ni rectifican, resulta que son los medios cercanos a Pedro Sánchez. O sea, lo hemos estado viendo, ¿no? Con las acusaciones que se han vertido, por ejemplo, contra la esposa de Feijó, etcétera, etcétera. Curiosamente los medios que tienen que estar rectificando, pues son el otro día el plural, ¿verdad? En fin, todos los medios que tienen que estar rectificando son los medios próximos y cercanos a Pedro Sánchez. Pero esos son medios, supuestamente grandes medios, aunque sean también, como dice despreciativamente esta gente, páginas web, ¿no? Pero habla ya directamente, Yolanda Díaz, de los pseudomedios. Lo que ella califica como pseudomedios será lo que ellos quieren y el código ético el que ellos quieren para evitar, sobre todo, que tengan acceso a ningún tipo de soporte institucional. Bueno, esto, lo ideal sería, de verdad, Jesús Ángel, oye, pues quitar todo tipo de soporte institucional a todos los medios y a ver quién aguanta, a ver quién puede, porque ya está bien. Porque hay comunidades, yo te digo que no solamente es el PSOE, que es también el Partido Popular, que se rige por criterios similares. Y esto no es casualidad, porque no sé si te enteraste o viste el otro día la denuncia absolutamente brutal sobre una ilegalidad, supuestamente, vamos, la denunció así, ilegal, un chantaje ilegal de Von der Leyen, de la Comisión Europea, sobre las grandes plataformas de comunicación, y lo denunció Elon Musk. Elon Musk lo ha denunciado claramente. El chantaje decía que tenía que, bueno, pues directamente aplicar la censura, ¿no?, a todos aquellos contenidos que la Comisión Europea no viera en la línea con sus planteamientos. Es decir, que esto no solamente trasciende a España, en España es más, ¿por qué? Porque Sánchez es un bolivariano bananero. No tiene ningún tipo de rigor, no tiene ninguna equiparación con un dirigente, digamos, democrático europeo, ni siquiera socialdemócrata. Antonio Costa puede ser un socialdemócrata, Sánchez no. Sánchez es el grupo de Puebla, con Zapatero, y es un comunista que está adscrito al grupo de Puebla. Entonces, eso están aplicando técnicas de propaganda que son absolutamente stalinistas, propias de la URSS antigua, de la URSS de Stalin, y no salen de ahí. No es otro, pero, sin embargo, lamentablemente, lo que es este control de los medios de comunicación que se pretende no solo está en España, sino que trasciende también a la propia Unión Europea, a través de la Comisión Europea y von der Leyen, que lo ha denunciado el propio Elon Musk. Ya estaba hablando de una ilegalidad, de un chantaje ilegal. Dice que él, a través de su red, de la red X, no ha accedido, no ha querido accedir, pero que hablaba de graves o endiosas multas en el caso de que la Comisión Europea considerase que estás permitiendo contenidos que a ella no le gustan. Estamos en un momento complicado y esto encaja perfectamente, es una pieza del puzle, Jesús Ángel encaja perfectamente en el pacto, que es un pacto histórico, entre el Partido Popular Europeo y los socialistas. En ese pacto el principal protagonista por parte de los socialistas europeos ha sido Pedro Sánchez. Y entre Pedro Sánchez y el popular polaco Donald Tusk y, por supuesto, bajo la batuta de von der Leyen, por primera vez el Partido Popular, pudiendo elegir una gran mayoría liberal-conservadora para establecer en Europa una amplísima mayoría liberal-conservadora, podía elegir y ha elegido socialismo. Esto, por lo menos, es clarificador, es indicativo, es muy grave y, además, todo encaja, porque todo este planteamiento de que hasta el propio rey lo hablaba el otro día, del problema de la desinformación y todo esto en un discurso, en un acto, ¿verdad?, están, pues bueno, yo considero que, por eso te decía antes, que el mal se amplía. ¿Pero por qué se amplía el mal? Hombre, porque los que creemos que se van a enfrentar al mal no se están enfrentando al mal. Todo lo contrario. Parece ser que están dándose la mano, apostando por el mal, pactando con el mal y estrechando lazos con el mal. Esto es lo terrible, don Jesús Ángel. Por eso, ahora muchas veces dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer y qué vamos a hacer nosotros? Como medios también. O sea, ¿ir contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra el mal? Bien. Pero, ¿y contra los que dicen que luchan contra el mal, pero luego es mentira? Hoy venía una noticia… Jesús Ángel, perdona que me esté, pero yo creo que es importante clarificarlo. En el portal… Termino usted con esto, don Fernando. En el portal… Había una noticia en el portal moncloa.com que decía que Sánchez ya le estaba lanzando los guiños al PNV. Para una vez ha roto con Vox y decía que ya no lleva en el tractor el aceite de Vox. Porque eso fue un debate que hubo en el Parlamento en el que a Héctor Esteban le reprochó que lleva el aceite de Vox. Ya no llevo el aceite de Vox. Bueno, y hablaba precisamente de que su estrategia es pactar en unas futuras generales con Junts y con el PNV. Si puede pactar o se plantea ya de hecho simplemente estar negociando con Junts y PNV esa posibilidad, ¿qué significa? Bueno, pues significa que una de las condiciones claras para poder pactar con esos separatistas vascos y catalanes es normalizar la amnistía. La amnistía que tanto nos hemos enfrentado y tanto nos ha costado. Oye, la amnistía por la que fueron gaseados niños y ancianos en Ferraz. Don Fernando, que vaya terminando porque le estaba preguntando una cosa y tenemos que hablar de otro tema. Vaya terminando. Bien, pues quiero decir que este plan, que es un plan censor, obviamente censor, y que es un plan que en España tiene un planteamiento muy zafio, porque estamos en manos de comunistas bolivarianos, no solo es un plan de España y que lamentablemente a ese plan se están adhiriendo los que son ya flamantes nuevos socios del socialismo en Europa, que son los populares. Pues ahí queda su reflexión. Le puede gustar a alguien, le puede gustar más, le puede gustar menos, pero es que es así, es que esos son datos. Mire, esa es su opinión y es tan respetable como la de todos los demás. Señor don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Igualmente. Un abrazo para todos. Y amigos, vamos a continuar porque está aquí ya don Fernando Martínez Armado. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Don Fernando, vamos a empezar fuerte hoy, porque usted como jurista quiero que me explique cómo el Tribunal Constitucional, que ni es Tribunal ni Constitucional, se puede prostituir hasta el grado que se ha prostituido. Amigos, estamos hablando de la noticia que el Constitucional libra a Chávez, atención, de nueve años de inhabilitación tras borrarle la prevaricación por los heridos. Señor Fernando Martínez Dalmau, la prevaricación yo creo que está a la orden del día en el Tribunal Constitucional, presuntamente, cuando está directamente sacando a la calle y liberando, eliminando sentencias judiciales ya juzgadas por el Tribunal Supremo y sobre todo eliminando a los corruptos del PSOE, que es lo que ya es el colmo de los colmos. O sea, está borrando la corrupción de los chorizos del PSOE, que esto tendría que ser un escándalo sin precedentes, de manifestaciones, de cortes de calle, de que están todos los días en la prensa la oposición. Y, sin embargo, están, como decía aquí el señor Fernando Sancho, están a otras cosas. Bueno, aquí hay tres cosas importantes. Esto es un escándalo ya de por sí, porque es que ya entra en colisión directamente el Tribunal Constitucional contra el Tribunal Supremo. Es que es lo nunca visto, la utilización sistemática por parte del Gobierno del Tribunal Constitucional, porque como no lo ha hecho el Gobierno directamente, vía decreto ley, como está intentando hacer lo demás con el tema de la amnistía, pues ha utilizado el Tribunal Constitucional en contra de la doctrina de nuestro Tribunal Supremo. Además, no solamente en contra de la doctrina del Tribunal Supremo, sino en contra de la instrucción, en contra de la primera instancia, en contra de la segunda instancia, hasta ha llegado hasta nuestro Tribunal Supremo. O sea, es que ha ido precisamente en contra absolutamente de todas las sentencias que han avalado estas inhabilitaciones y esta cárcel que ha habido de seis inhabilitaciones de nueve años. Cárcel de seis años, en este momento a Griñán, y nueve años a Maleni y a Chávez de inhabilitación, como bien han sido el resto de los acusados de la trama de los seres. Que había que estar allí, yo siempre lo cuento con Mercedes Alaya en la instrucción de toda esta cuestión, y además el problema está en cómo lo ha hecho, vía constitucional, para entrar en pugna directamente contra la ley. Contra la ley, de una cuestión juzgada, como un tribunal de casación, pero de un tribunal de casación a su favor. O sea, es inaudito. Es la doctrina de nuestro Tribunal Supremo y de nuestra ley, desde la instrucción hasta nuestro Tribunal Supremo, contra la doctrina política de un tribunal constitucional que está en este momento maniatado, ¿no? En poder del Partido Socialista y de todos sus socios, que son los independentistas y toda la ultraizquierda que quiere romper España. Con lo cual, estamos desamparados en este momento, directamente por esa pugna entre el Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo. Porque el Tribunal de Garantías, que no es nada más que el Tribunal Constitucional, dirigido por magistrados, que no jueces, magistrados, ha roto directamente la jurisprudencia existente en España referente a nuestros derechos y libertades fundamentales. ¿Cómo se puede ver este tema de esta manera y a través de esta forma de la utilización mediática de un tribunal, como es el Tribunal Constitucional? Pues amigos, toda la razón del mundo para el señor Dalmao, porque es que el Tribunal Constitucional consuma el plan en cuatro fases para blanquear los seres de Andalucía, con la amnistía de Chávez y Grignan directamente. Es que, claro, le han dado una amnistía a Puigdemont, pero aquí están amnistiando a los mayores chorizos de Europa. El mayor caso de corrupción, casi 700 millones de euros que sacaron del dinero de todo para que uno dijera a la madre que tenía dinero para asar una vaca, para otro irse de prostitutas y de cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero esto qué es? Además es que estamos viendo el latrocinio directo de lo que ha ocurrido en Andalucía. Los seres nacen directamente en Andalucía con el Partido Socialista, con Grignan, con Maleni, con Chávez y con Guerrero, absolutamente con todos. Los hemos visto desfilar por los juzgados, sin defensa posible, repito, sin defensa posible, condenados una y otra vez hasta nuestro Tribunal Supremo. Y ahora, políticamente, a través de una amnistía política que o bien se hace a través del Parlamento, lea sea a través de un amnistiándolo, a través de un decreto leo, como lo quiera hacer el Gobierno ya de una vez por todas, o a través del Tribunal Constitucional. Y el resto de la sociedad estamos desamparados ante esto. Hasta estas tropelías directamente que se están cometiendo contra la justicia, contra el Estado de Derecho y contra los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Y esta es la verdad y hay que decirlo así. Esto es un golpe absolutamente a la unidad jurídica y a la unidad del Estado. Porque si en este momento hay un principio básico de la unidad del Estado, es la unidad jurídica que existía para todos. Artículo 14 de la Constitución. Los españoles somos iguales ante la ley. Luego lo veremos con Begoña. Pero somos iguales ante la ley. No que nos vaya a amnistiar políticamente, por ser del PSOE, a Griñana, Malenia y al resto de los condenados. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué abyección más absurda, ridícula y zafia es la que estamos viendo? ¿Pero es que podemos consentir esto los españoles? Además se está rompiendo directamente, vuelvo a repetir, la doctrina jurídica que ya directamente nuestro Tribunal Supremo también se está rompiendo directamente con el tema de la amnistía y con el tema de la sedición rebajada y todo lo demás. Estamos rompiendo los principios jurídicos de la nación española. Y lo estamos haciendo a través de un tribunal que no es nada más que un tribunal de derechos y garantías. Pues amigos, ahí tienen la opinión de don Fernando Martínez Almao que es, bueno, la comparto al 100% porque lógicamente se ha destruido el Estado de Derecho, se ha destruido la igualdad ante los españoles y estos van a destruir lo que sea con tal de seguir en el poder. Primero robar, trincar y luego anistiar. Eso es el lema del Partido Socialista. Robar, trincar y anistiar. Y así, amigos, no puede estar un país serio teniendo gobernantes de esta calaña. Vamos a seguir porque atención a la que dice Alvise, se presentará a la presidencia del gobierno y dimitirá de su puesto como erudiputado cuando se convoquen elecciones generales. Señor Dalmán, va a haber un protagonista más en estas elecciones y sobre todo con un Partido Popular que está enquistado, los 150 diputados. Vos, que parece que quiere ir a la lucha con Alvise Pérez, con detecinadas operaciones, y Alvise Pérez, que ahora mismo es el outsider de moda. Bueno, yo no soy de partidos como todo el mundo lo conoce, pero yo sí opino una cosa. Cuanto más gente se movilice y cuanto más gente pueda sumarse, es bienvenido. Repito, desde la izquierda hasta la derecha, desde un lado hasta el otro. El problema de Alvise no es nada más que uno, que le dejen espacio político. Y el espacio político no es más que uno, que puedas tener televisiones que te puedan sacar. Porque no nos olvidemos, la política es un espectáculo y nosotros somos los espectadores. Esto ya lo decía Mishima y además lo estamos viendo hoy en día constantemente nosotros. Pero claro, no nos podemos quedar como meros espectadores. Tenemos que intervenir directamente en política porque la política o la haces o te la hacen. Pues vamos a continuar, amigos. Vamos y no con Begoña Gómez. Atención, dice, el caso Begoña Gómez y la trama Coldo se dan la mano. Atención, el caso Begoña Gómez y la trama Coldo se dan la mano. Barrabés desvela al juez su cercanía a Juan Carlos Cueto. Juan Carlos Cueto que está en el caso Coldo. Barrabés lo conocía desde hace 30 años. Y este señor, este señor, pues también tenía relación con Begoña Gómez porque Begoña Gómez conoce al dama o al dama entra a la trama a través de este señor. Atención, porque ya están los lazos unidos. Ferraz y Moncloa. Moncloa y Ferraz. Señor Marcos de Quinto, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Digo que cada día se va haciendo el cerco más pequeño después de la declaración de ayer de Barrabés donde dijo abiertamente que conocía a un señor interrelacionado con la trama Coldo. De hecho, es el responsable de la empresa que vendía las famosas mascarillas. Y ya vemos que cada vez hay más relación entre la trama Coldo ya que todos los que están en la trama Coldo son del Partido Socialista. Había dos secretarios de la organización del Partido Socialista en este caso el señor Ábalos que su mano derecha era Coldo y también su protegido era Santos Cerda y ahí ya hablamos que Barrabés el gurú de Begoña Gómez también también tenía relación con miembro de la trama Coldo y Begoña Gómez tenía relación con la trama Coldo con los secretarios de la organización y además con Aldama y también con este otro señor. En definitiva todo fluye, ¿no? Sí, eso parece una novela de intriga la verdad es que Sánchez ha convertido a la Moncloa en el Business Center de la familia Sánchez y bueno en la cueva de Alibaba que viene más o menos a ser lo mismo es decir todo lo que este hombre ha tocado lo ha emponzoñado es decir el CIS la Fiscalía Radio Televisión el Tribunal Constitucional el de Cuentas etcétera y bueno esto es el ejemplo probablemente el ejemplo más descarado del socialismo de amiguetes en el que una banda de presuntos chorizos roban el dinero de los españoles pues para poder seguir sin dar un palo al agua cuando se les eche del poder algo que espero ojalá que esté cerca mira aquí se cruzan distintos casos investigados pero lo que sí tienen en común es que los actores básicamente son los mismos están prácticamente en todos unos con más énfasis otros con menos tenemos el tema todo coldo de las mascarillas tenemos el tema barrabés de los concursos sorprendentemente ganados tenemos el tema globalia con el tema del rescate con el tema de las maletas de Delsi que por cierto se decía que lo que había en las maletas era el pago para salvar a Europa y que esto era algo positivo si realmente en esas maletas había un dinero para pagar a Europa donde a Europa lo ha contabilizado porque eso sería muy fácil han ido con el dinero al banco y lo han metido en caja de bancos en el diario porque el banco les diría oiga de dónde han sacado esto porque está el tema de blanqueo de capitales o lo han metido en la caja fuerte del propio Aero Europa porque esto es muy importante muy importante saber si ahí había un dinero para el rescate de Europa ese dinero dónde se ha ingresado finalmente porque sospecho que a lo mejor si había ahí dinero se ha usado ese efectivo para pagar la comisión de los que habían facilitado el rescate es decir Aero Europa a lo mejor han entrado en sus cuentas un dinero de fondos europeos y el que ha venido de él si ha sido para los comisionistas no lo sé pero yo creo que por lo menos sí interesa sacarlo también está ahí metido el caso África Center y Guacalúa el caso Máster de la Complutense que yo no sé si será la retribución de la facilitadora de todos estos contactos pero todos estos casos siempre más o menos están las mismas personas y va a depender yo creo de la UCO y de los jueces el de estripar el organigrama de esta banda pero yo creo que es una banda pero bueno me voy a tratar un poquito de anticipar lo que podría ser yo creo que Sánchez es el capo de Icapi sin él y sin su poder pues el negocio no sería posible probablemente los cerebros sean y probablemente a la limón Víctor Aldada y Carlos Cueto este último yo creo que es mucho más importante de lo que pensamos este es íntimo amigo como decías antes de Barrabés desde hace 30 años y es el titular efectivo de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas que es la empresa que facturó más de 50 millones de euros en contratos públicos por intermediación de José Luis Ávalo uno de los travesillas de la trama Coldo y además está implicado en el tema de las mascarillas por cierto este Carlos Cueto es quien introduce a Aldana en el círculo de Coldo y de Ávalos por otro lado tenemos también a Barrabés socio de Begoña Gómez y amigo de la familia y yo diría que de alguna manera Barrabés es como el escolta profesional de la limitada Begoña por lo que él era debidamente recompensado pues posiblemente mediante adjudicaciones de contratos varios ha declarado Barrabés en estas declaraciones recientes que ha hecho frente al juez que mantuvo innumerables encuentros en la sede de su empresa que es Innovatex Next con Begoña Gómez y por un lado yo dentro de lo de la trama estaría excluyendo a Javier Hidalgo quien creo que solo ha sido el inteligente usuario de esta trama de chapuceros beneficiándose por supuesto significativamente y supongo que pagando por los servicios prestados entre otros pagos pudo ser la financiación de Guacalúa que sabes que a su vez financió el Africa Center donde Barrabés puso de directora a una antigua empleada suya Leticia en Guacalúa me refiero y bueno pues hay que señalar que también esto es un dato interesante que de las ocho veces que Barrabés reconoce haberse reunido en Moncloa en al menos dos estados Sánchez y en una de ellas fue acompañado por el actualmente secretario de Estado de Asuntos Económicos y G20 en el gabinete de presidencia que es Manuel de la Rocha y es curioso esta necesaria involucración de responsables de economía en estas tramas porque tenemos que recordar y aquí no se está hablando demasiado de ello que el marido de Nadia Calviño trabajaba como consultor asesorando a aquellas empresas que querían acceder a los fondos europeos luego aquí ha habido un chiringuito excesivamente grande y yo creo que va a haber responsabilidades penales en esta declaración que ha hecho Barrabés como testigo pues lógicamente balbuceó muchas veces dio muchas vueltas y muchas evasivas porque lógicamente él trataba de no autoimputarse y entonces pues bueno pues yo creo que lo que compete en estos momentos es que el juez le llame como imputado para protegerle porque llamándole como imputado todos sabéis que entonces él tiene derecho a mentir y ya puede ir acompañado de un abogado porque entonces no va como como testigo y bueno todos sabemos yo creo que están metiendo la pata pero de todas maneras aquí se puede meter la pata porque luego al final el constitucional pues te puede resolver el tema que es un tema curioso porque ya estaba preparando como un tema de indefensión con Begoña y Jesús Ángel si hay alguna indefensión en estos momentos de los procesos que están en curso la mayor indefensión es la que está sufriendo la pareja de Isabel Díaz Ayuso luego lógicamente yo pido al tribunal constitucional que diga que ese señor está siendo objeto no sólo de indefensión sino de persecución por parte de la fiscalía y que anulen todas las causas que se esté haciendo contra la pareja de Ayuso porque eso sí es lo que debería decir el constitucional que ahí realmente es un escándalo pero en fin esta gente que está tratando de poner un montón de trampas al juez peinado pues yo creo que finalmente no les va a salir porque han hecho yo creo una tontería debería de haber Begoña Gómez declarado y posteriormente haber dicho que estaba en indefensión porque no se le había comunicado la querella de hazte oír y luego por otro lado ya hubiera declarado y ahora va a tener que declarar después de toda la información que ha suministrado Barraves y esto pues va a ser posiblemente pues mucho más incómodo para ello Don Marco de Quinto como siempre un placer tenerle aquí y darle las gracias por esa explicación porque es que es difícil ya explicar el entramado y usted lo ha hecho con muchísima claridad por eso hay que darle las gracias hoy doblemente un fuerte abrazo Gracias gracias Jesús Ángel y me levanta la mano con el señor Dalmau vamos muy rápido porque no vamos a publicitar no vamos a seguir hablando de Begoña Felicitarle a Marcos de Quinto por esta gran explicación que ha dado evidentemente y ha dado primero decir que tenemos una trama segundo tenemos unos fines comunes y tenemos una jerarquización además como muy bien ha explicado con lo cual me voy al 570 de nuestro código penal con lo cual estamos en una organización criminal en este momento y como bien dice nuestro artículo 570 dos o más personas en consecución en consecución de unos fines perfectamente organizados y además con una perfecta jerarquización pues ahí tenemos amigos la opinión de nuestros invitados vamos a darles un consejo para estar jóvenes pues que tenemos Colacel Antios amigos para estar jóvenes Colacel Antios las arrugas superficiales la fracidez el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la tropoelastina gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antios mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando a 914460000 o en parafarmacia mundonatural.es nos vamos a publicidad amigos y vamos a hablar de lo que no está haciendo la UCO atención los informes de la UCO que no son informes ni son de la UCO quien está dando órdenes para que hagan esas chapuzas barriobajeras para intentar pues contemporizar con el caso Begoña Gómez ni están investigando ni están haciendo interrogatorios ni están haciendo nada y hay que decirlo así y quien esté al frente de la UCO tendrá que dar muchas explicaciones amigos lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar a ver si se creen que el peluquero de Begoña que estaba en todas las reuniones se lo va a contar pues no pues no se va a contar después de publicidad nos vemos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol www.squalificado.com ensiG — MUCHO Gracias por ver el video.